Iniciamos la presente edición informativa con el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, quien impuso tres meses de prisión preventiva al presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, la FED, Jimmy Zapata, acusado junto a otras cuatro personas de estafa. Zapata deberá cumplir la medida en la cárcel modelo de Najayo Hombres. El magistrado también impuso tres meses de prisión preventiva para Guelmiz Alberto Rivera González y Jorge Tavares Santos. En ese atendido el juez entiende pertinente dictar en contra de los imputados Guelmiz Alberto Rivera González, Jorge Luis Tavares Santos y Jimmy Gabriel Zapata Batista, prisión preventiva. Ellos irán a la cárcel de Najayo por tres meses y el día 2 de enero del año 2018 le van a conocer una revisión en el... primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. El juez también emitió una orden de protección a favor de las tres personas, denunciantes o víctimas. Supuestamente el grupo de 19 estudiantes querellantes pertenece a la Fundación Líderes del Futuro y los jóvenes además de su pasaje aéreo pagaron 831 dólares para participar en el encuentro modelo de Naciones Unidas pero a su arribo a Estados Unidos fueron detenidos en migración.